Lo hemos intentado una vez más Y parece ser que ya no queda nada Entre tú y yo sabemos que el amor Se ha olvidado de rondar nuestras miradas Hoy después de tanto tratasar Nos debemos ante todo ser sinceros Que puede no haya otra oportunidad De pedir un tiempo en este juego Para así volver Una vez más Podemos intentarlo Una vez más A ver si lo logramos Si por una vez Lo negociamos en amor En vez de hablarnos con sarcasmo y con rengor Una vez más Pero esta vez con sentimiento Una vez más Sin abrigar resentimientos Si por una vez Lo negociamos tú y yo Tal vez le quede una esperanza a nuestro amor No sirve de nada reprochar Pues sabemos que la culpa es compartida Esta vez si nos amamos De verdad Tenemos que poner de nuestra parte Si esto puede ser Una vez más Una vez más Podemos intentarlo Una vez más A ver si lo logramos Si por una vez Lo negociamos en amor En vez de hablarnos con sarcasmo y con rengor Una vez más Pero esta vez con sentimiento Una vez más Sin abrigar resentimientos Si por una vez Lo negociamos tú y yo Tal vez le quede una esperanza a nuestro amor Una vez más Una vez más Una vez más A ver si negociamos el amor Una vez más A ver si quieres tú volver conmigo Una vez más Hoy después de tanto plata sal Una vez más Muchas veces te dije Que antes de hacerlo Había que pensarlo bien Una vez más Olvidemos el pasado Hay que volver a empezar Una vez más Solo sabes que te quiero Y que sin ti yo me muero Para ti Música 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 Una vez más Debemos los dos Ser muy sinceros Tú y yo Una vez más Porque ya no habrá más Oportunidad para el amor Una vez más Una y una y otra vez El juego sale al revés Una vez más Te he entregado yo mi vida Una vez más Música 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 Música